¿Cómo funciona el proceso? Como he dicho, unos pocos minutos de teoría, lo que perseguimos con la generación automática del sistema, son mejorar variables que ya conocemos y que hemos oído muchas veces, pues incrementar la calidad, si el código lo genera de forma automática, obviamente, si el código lo genera de calidad, lo genera siempre con la misma calidad, si lo hago de forma manual, es decir, por programadores, pues unos lo harán mejor, otros lo harán peor, puede ser incluso que lo hagan mejor que la generación automática, pero en cualquier caso la media, pues está siempre por abajo. Pues bueno también, disminuir la complejidad, es decir, vosotros que estáis en el mundo de las nuevas tecnologías, os habéis dado cuenta de la cantidad de tecnologías que hay y la prácticamente imposibilidad de controlarlas solas, ¿de acuerdo? ¿Entre qué? Si hay tecnologías web, si JavaScript, si hay frameworks, hay miles de frameworks, si la parte del backend, si hay bases de datos, hay como, no sé, infinidad de bases de datos, servidores de aplicaciones, todo eso, todo eso, es complejidad metida en todo el proceso, y es muy difícil que alguien tenga en mente más de 2, 3, 4 tecnologías a la vez, pero si se utilizan 20, pues tendrás control de una parte, pero no control de todo, ¿de acuerdo? Lo que pretende la función automática es, aquel conocimiento que ya tengamos, tratar de ponerlo en inteligencia de máquina, y sea la máquina la que controle parte de esa complejidad. No todo, por supuesto, pero os adelanto, como premisa de partida siempre tenemos, y lo tenemos puesto hoy en la oficina como una premisa que siempre tenemos que tener claro, nunca vamos a poder generar el 100% del código, siempre es una parte determinada, un 80, un 90% de connectivity, siempre un 10% que se nos escapa, ¿de acuerdo? Por supuesto, disminuir el plazo, perdón, disminuir el plazo, la parte que genera automáticamente es configurar, modelar y apretar un botón. Eso, obviamente, se traduce en una definición de trabajos, por lo menos de aquello, en lo cual soy capaz de ejercer una relación automática. Y aquí diréis, bueno, si se genera automáticamente, ¿los informáticos para qué servimos? Bueno, pues eso no es cierto así. Si atendéis a lo que es el backlog que tiene una empresa, un departamento de sistemas de una empresa, os empezáis a dar cuenta que de la parte de proyectos que estoy haciendo, esa parte es mínima comparado con todos los proyectos que tengo, ya que en los atrascados, que no estoy capaz de dar salida porque no tengo recursos mínimos, ¿de acuerdo? Luego, lo que se propone aquí, más que el hecho de que la compañía va a gastarse menos en desarrollo de sistemas, es en los sistemas que estoy desarrollando, incremento y eficiencia, y eso se va a reducir en que soy capaz de dar salida a otros proyectos que también son interesantes y que tengo muchos recursos, ¿de acuerdo? Luego, eso de liberar recursos mínimos es importantísimo. O sea, realmente, no voy a disminuir mi tamaño de mi departamento de IT, sino más bien lo que voy a hacer es mi departamento de IT lo voy a gestionar de mejor manera, haciendo las cosas que realmente son importantes, ¿de acuerdo? Por eso, no reinventar la realidad. Ahí se acaba la primera, ahí lo que es. Lo van a escuchar en el máster. Lo van a escuchar. Tiene ahí un libro que no lo voy a enseñar. MDA es el acrónimo de, digamos, arquitecturas dirigidas por modelos. El concepto básico de MDA es, en lugar de programar, lo que hago es describir un modelo. Y una vez que tengo descrito el modelo, si tengo una máquina que, leyendo el modelo, es capaz de interpretar ese modelo y de acuerdo a unas reglas, generar código, tengo en conjunto un motor que transforma un modelo que describe una regla del negocio en código código. ¿De acuerdo? ¿Cómo MDA es capaz de hacer todo esto? Por ejemplo, estos conceptos de abstracción, clasificación y general, me imagino que los conoceréis. Yo aquí voy, por supuesto, en la siguiente parte de la charla, que, por ejemplo, Java, o de definición de objetos, los de indublar. Entiendo que sí, ¿de acuerdo? Estos conceptos, me imagino que os sonarán, abstracción, clasificación y generalización. Son conceptos claves a la hora de hacer plataformas de desarrollo automatizado. MDA es una especie de norma. No es una implementación concreta, ¿de acuerdo? MDA tiene una serie de estándares, ¿de acuerdo? Que si os leéis, son unos estándares que definen cómo debiera ser una plataforma que se encargue de generar sistemas a partir de modelos. ¿De acuerdo? Es una norma que es muy conceptual, muy abstracta, como toda norma que lo que hace es plantear el concepto y no la implementación, ¿de acuerdo? La plataforma que vais a ver después es una plataforma que sigue los conceptos o las normas básicas del MDA, aunque diferencia, aunque en algún momento en la parte de la implementación de detalle, se diferencia de, o sea, tiene algunos criterios un poco diferentes. Esto es básicamente lo que hará una plataforma de desarrollo automatizado de sistemas. De alguna manera el paradigma es, si yo soy capaz de describir un sistema de forma conceptual, igual pero suficientemente detallada como para que me defina claramente lo que yo quiero, ¿de acuerdo? Tendré que ser capaz de diseñar algo que leyéndome esas descripciones, ese requerimiento, sea capaz de, mediante un modo de transformación, generar eso en código fuente. Ahora bien, ¿en qué código fuente? Aquí entran en juego algunos conceptos adicionales del MDA. Por ejemplo, ¿qué es un modelo? Un modelo es una descripción de una parte de la realidad en el cual he quitado aquello que no me interesa a la hora de describirlo. He quitado los detalles, ¿de acuerdo? ¿Qué detalles puedo quitarles? Pues aquellos en particular específicos de implementación. Por ejemplo, si yo describo un formulario, a la hora de escribir un formulario en un modelo, describiría, quiero un formulario con estos campos aquí, estas etiquetas, ¿de acuerdo? Estos objetos. No estoy diciendo sobre qué tecnología los quiero. No estoy diciendo si es web, no estoy diciendo si es un cliente o servidor, no estoy diciendo nada. Estoy diciendo que tiene un formulario con una serie de atributos. Eso es un mismo modelo, ¿de acuerdo? Y eso es lo que llamamos modelo PIN. PIN significa plataforma independiente de un modelo. Es decir, una plataforma que no es específica de una implementación completa. ¿De acuerdo? Después está la específica. Es decir, una implementación en Java es una plataforma específica del modelo. O sea, un modelo específico de plataforma. ¿De acuerdo? Entonces, si yo escribo mi modelo, un formulario que tiene estos atributos, eso es lo que es mi modelo funcional. ¿De acuerdo? Tengo que ser capaz de aplicar esto, a ver cómo, después veremos cómo se hace este tipo de cosas. ¿De acuerdo? Y poniendo en marcha este modo, soy capaz de generar código fuente plenamente funcional. ¿De acuerdo? Generar código. A ver, eso es algo que ya hemos hecho durante mucho tiempo. O un modelo, digamos, equivalente a este. En los arbores de la informática, de los sistemas, en principio, cuando se inventaron los, o se crearon los primeros ordenadores, la programación era directamente ensamblador. Código fuente era la equivalencia al ensamblador. Y alguien pensó, pues, si en lugar del ensamblador escribo un lenguaje de programación, Fortran, por ejemplo, me invento algo por el medio que sea capaz, cogiendo el Fortran y llevándolo al ensamblador. ¿De acuerdo? ¿Qué hicimos en ese caso? Dicimos que hicieron los ingenieros, los informáticos en ese caso. Dijeron, vamos a describir la realidad con un sistema, con una serie de reglas, sintaxis, desintensos, etc. ¿De acuerdo? Y nos inventamos un compilador. El compilador coge esa extensión de la realidad, ese modelo, ¿de acuerdo? En el fondo, y lo traduce a código ensamblado. ¿De acuerdo? En el fondo, el paradigma es el mismo. ¿De acuerdo? Y vemos algo que ya hemos hecho. Lo que pasa es que queremos dar un salto mucho, muchísimo mucho. ¿De acuerdo? Aquí lo que queremos es no decidir un modelo funcional en base a reglas, bucles, polis, etc. Lo que queremos es decidir un modelo en base a decir, ¿quiere un formulario con estos atributos? Y se acabó. Y hay mucha diferencia entre aquello y esto. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Qué características, dentro de la automatización del desarrollo, nos gustaría que tuviera todo este proceso? ¿Qué características deseables? ¿De acuerdo? Primero, arquitectura fuerte. En un modelo de generación automática de sistemas, la arquitectura es fundamental. ¿De acuerdo? Desde nuestro punto de vista, hay dos tipos de arquitecturas. Lo que nosotros consideramos es la arquitectura débil y la arquitectura fuerte. La arquitectura débil es aquel conjunto de programas, librerías, etc., que lo que hacen es ayudarme en la generación de otras funcionalidades. ¿De acuerdo? Pero la arquitectura fuerte, aparte de eso, no solamente es que me ayuda, sino es que me fuerza a trabajar de una determinada manera. Luego, a la hora de definir un modelo de generación automática, el tener una arquitectura fuerte es fundamental. ¿De acuerdo? Necesito que la propia arquitectura me guíe en cómo hacer las cosas, de una determinada manera. ¿Qué necesito también? Que se adapte al ciclo de vida del software. O sea, aquí, por ejemplo, vamos a... Esto es elipse, lo conocéis, ¿no? Digo new order, le digo class, me aparece esto. ¿Esto qué es? ¿Me genera código esto? Sí, ¿no? Si yo ahora le pongo aquí el nombre, le digo que es mi paciente, le digo que le ponga el main, al final le va a generar código. ¿De acuerdo? El problema es que esto genera código, y a partir de ese momento ya no puedo mantenerlo de ninguna manera. Es decir, tengo que mantenerlo manualmente. Si yo tomo la decisión de no activar este check, que me impone la clase main, una vez ya que he estado modificando la clase, ya no puedo volver a ejecutar el proceso. ¿Para qué? Para ponerle la clase main. No puedo volverlo. ¿De acuerdo? Entonces, desde ese punto de vista, esto no sería una arquitectura MDA. ¿Por qué? Porque no soy capaz, soy capaz de desarrollar, pero no de mantener y evolucionar. ¿De acuerdo? Generar código, tiene un modelo, porque esto es un modelo. Esto describa una clase. ¿De acuerdo? Soy capaz de apretar el botón, transformarlo en código fuente, pero no soy capaz de evolucionarlo. No soy capaz de corregir, no soy capaz de hacer todo el ciclo de vida completo de eso. ¿De acuerdo? Entonces, lo que se le sigue en una arquitectura de generación, es que todo lo que involucrado en el ciclo de vida del software es construir, ensamblar, etiquetar, corregir, evolucionar, administrar, movilizar, todo eso, esté controlado también por el propio ciclo de generación automática. ¿De acuerdo? Si yo en el formulario que antes decía, decido incorporar un campo nuevo, ¿de acuerdo? Si ya lo he generado una vez, que pueda volver a incorporar el atributo, regenerar, y que el sistema, ¿de acuerdo? No, no, o sea, que de alguna manera el sistema sea capaz de regenerarlo, ¿de acuerdo? No como lo pasaba antes con el ejemplo que se ha puesto de Eclipse, en que ya no soy capaz de volverla. ¿Se entiende esto? Por lo tanto, esto es importantísimo. Que sea capaz de, también, incluso de respaldar y de hacer el control de versiones. Es decir, que yo tengo mi modelo y mi modelo tengo que hacer un control de versiones, como hago con el más con el software en general, ¿de acuerdo? Personalización, lo dije antes, no vamos a ser capaces, y mi experiencia así lo dice, de generar nada más que un porcentaje muy elevado del código, sí, pero nunca llegar al 100%. Por lo tanto, es obligatorio que toda la arquitectura de generación de la plataforma, ¿de acuerdo? Sea capaz de hacer convivir el código generado por el código customizado, por el código personalizado. Y además, hay que plantearlo de esa manera, o sea, no vale eso de decir, de intentar generarlo todo, ¿de acuerdo? Y ya veré que hago cuando tenga que personalizar. No. Hay que plantear el propio mecanismo de transformación para ser capaz de personalizarse. ¿De acuerdo? Y esto es importantísimo. ¿Qué tipo de arquitectura? Esto es un diagrama general de una arquitectura tipo, donde está involucrada la generación típica. Dije que es una arquitectura fuerte. ¿En qué sentido? La arquitectura, si veis aquí, es de abajo arriba, abajo está, lo más, lo más, digamos, lo desplataforma, ¿de acuerdo? Hasta llegar a sucesivas capas, donde está sobre la base, la arquitectura y el aplicativo. ¿De acuerdo? ¿Qué hay en la plataforma? La plataforma es, como ya conocéis, el servidor, el sistema operativo. Si estoy en Java, será la máquina virtual Java, .NET, etc. ¿De acuerdo? Por encima de eso, ¿qué están? Pues los premios, las librerías, ¿de acuerdo? Si estoy aquí en un sistema de gestión, pues seguramente necesite tener librerías gráficas, necesite tener librerías de comunicación, librerías de todo tipo, ¿de acuerdo? Por encima del software Java, en las librerías, está la arquitectura. Esta es una parte fundamental dentro del proceso, ¿de acuerdo? Y dentro de la arquitectura hay una capa de extracción. ¿Qué significa esto? Las librerías, los cremos, llevan su propia vida, ¿de acuerdo? Tu aplicación lleva la suya. Las librerías llevan un momento en que se fallan raíces nuevas, se quedan obsoletas, tengo que cambiar una por otra, evolucionan inversiones a paso a hacer incompatibles, ¿de acuerdo? Eso, ¿qué hace? Tensionar a mi sistema, lo están tensionando desde aquí abajo. Lo lógico en esos casos es, mira, mis librerías, mis prengos están aquí abajo, yo tengo en mi arquitectura una capa de extracción, ¿de acuerdo? Y siempre accedo a mis librerías a través de una capa de extracción, ¿de acuerdo? De forma que si después mis librerías cambian, mi capa de extracción hace transparente a la lógica de la arquitectura y del aplicativo los cambios que se producen abajo, ¿de acuerdo? Por encima de la capa de extracción tenemos la arquitectura, pues las lógicas correspondientes tanto de negocio como de presentación, ¿de acuerdo? Lo importante aquí es que tanto la lógica de negocio como de presentación fuerzan al aplicativo a hacer las cosas de una determinada manera, y eso es importante. Porque cuando genera automáticamente estoy perdiendo grados de libertad de cómo hacer las cosas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el modelo es independiente de la implementación, pero el motor de transformación lo que hace es percibir el modelo en una implementación concreta, ¿de acuerdo? Y esa implementación concreta la decide cuál, la arquitectura, ¿de acuerdo? O el grupo de arquitectos, ¿de acuerdo? Que de alguna manera diseñan cómo debe ser ese modelo de transformación. Por encima de la arquitectura está la lógica generada, es decir, el motor de transformación genera código, ese código está aquí. Y por encima tiene que haber una capa de personalización, ¿de acuerdo? Bueno, de teoría no quiero hablar más, y lo que voy a comentar ahora es un caso, un proyecto real, ¿de acuerdo? En el cual tuvimos que aplicar estos conceptos de transformación, de generación automática del sistema, ¿de acuerdo? A los requerimientos que nos planteaban, ¿de acuerdo? El sistema era un sistema de gestión de flotas, básicamente, por las acciones de idea, es un sistema que tenía el inventario de todos los vehículos de una compañía, ¿de acuerdo? Y habría que hacer su gestión de salidas, de entradas, de combustible consumido, etc. ¿de acuerdo? Y en un momento determinado del proyecto, alguien nos dijo, alguien nos dijo, hay que tardar los vehículos en el sistema. Oye, pero yo tengo una hoja Excel, donde tengo todos mis vehículos, ¿de acuerdo? No me vas a hacer picar, teníamos en aquel momento en el sistema, ya he diseñado los formularios de entrada de vehículos. O sea, que nos dijo, en los vehículos los tengo una hoja Excel, no me vas a hacer picar todos los vehículos, ¿de acuerdo? Ya os he dicho que lo de menos es la funcionalidad completa, sino que entendáis el cómo ha sido todo el proceso para que entendáis bien cuáles son los beneficios que produce un sistema Excel, ¿de acuerdo? Y eso, no podría cargar automáticamente el sistema, ¿de acuerdo? Dicho así, tengo una hoja Excel, tengo los datos de los vehículos y quiero cargar esos datos de los vehículos que no van a hablar. Para cambiarnos un poco la dimensión de las cosas, ¿te llamas? ¿En cuándo tiempo lo harías? Pues con tus herramientas poder. No, 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 no. Yo lo que estoy diciendo es, ¿en cuándo tiempo lo harías tú? Que no tienes ni herramientas. Pues hay lo que tarde en programar una forma en tu tiempo. Mucho día. Mucho día. Mucho día. Mira. Va a trabajar 24 horas al día y, además, hace unas siestras durante mucho tiempo. Tienes que cambiar un poco la dimensión de las cosas en vuestra cabeza. En la universidad os enseñan muchas cosas, ¿de acuerdo? Que después tenéis que empezar a, eso la experiencia y el trabajo os lo va a dar, ¿de acuerdo? Pero la dimensión de las cosas no es, estéis acostumbrados a hacer ejercicios donde os dura una mañana, os dura un día. Las cosas te las dicen así. O sea, el usuario nos lo dijo así. ¿Cuántos vehículos tenías? O sea, ¿cuántos vehículos tenías? Doscientos, trescientos, cuatrocientos, ¿eh? ¿Cuántos? Cinco mil. Cinco mil. No sé, yo en todas esas no me acuerdo. Mucho. Ya de un día más. Claro, y quiero decir, es que... Ciento millas no lo meten un día. No, y medio. Una mañana. ¿Pero decías programándolo? Un poco a mano. O sea, tú estás en un equipo de desarrollo, ¿de acuerdo? Y te dicen, no hasta este. Eso es lo que tengo. Y hay que cargarlo de una tabla. ¿No? Y tú me dices, día y medio. No. Vale. Ahora te digo, con día y medio, bueno, o sea, no tienes ni para empezar. O sea, una cosa de estas, mínimo un mes. Os digo, cambiad un poco el tamaño, la escala de la que pensáis, porque cuando estáis hablando de cosas, de proyectos donde hay departamentos de IPE de dos mil personas, hay dos mil personas por habla. ¿De acuerdo? Porque... A ver, no importa tanto que discutamos sobre la funcionalidad completa, pero sí discutir por ella para que veáis un poco todo el proceso completo, ¿de acuerdo? Y entenderlo a través de un ejemplo. O sea, no me importa tanto discutir sobre la funcionalidad completa. Pero, si lo vamos a cargar a este, un formato típico de este es el CSV, ¿no? Lo voy y le digo al usuario, ¿vale? Entonces, si me das tú los vehículos en un formato CSV, ¿de acuerdo? Separado por goma, yo cojo y te lo cargo. Vale. El estándar CSV, ¿quién lo controla? ¿Quién pone aquí el estándar CSV? Casi me asegura ya que no lo conoce. Lo aprende en un día. Lo aprende en un día. Bueno, es el artigo del texto plano. Ya, pero dicho así, casi todos lo sabemos. El problema es que los estándares no se dictan en una línea. De hecho, para el CSV hay un estándar, hay una norma, que son 30 o 40 hojas, ¿de acuerdo? Y que cuando al sistema le va a llegar un CSV, le va a llegar un CSV con todas las características o todas las posibilidades que dicta esa norma. Porque en particular, por ejemplo, ¿qué ocurre con un CSV cuando tienes un campo que es multilíneo? Es petónica la pregunta. ¿Qué ocurre? No sé. Tengo que ir al estándar y verlo. No. ¿Eh? Debería, entre comillas. Ya, debería. ¿Y si no viene? Es como todo. Si yo veo que te voy a hablar con el signo del internet, pues... Ya. Pero tú ten en cuenta una cosa, tú eres desarrollador, ¿no? Sí. Y tu usuario llegará a un momento en que le entregues la funcionalidad y tenga vida propia y utiliza el sistema. Y tú no vas a estar delante de él. Lo que haga el usuario en ese momento, tú no tienes control sobre lo que haga. El cómo haga la descarga desde él, pero al CSV no tienes control. Luego tendrás que considerar todas y cada una de las posibilidades que te da la norma, ¿no? Bueno, espera, ¿eh? Pues a ver, es un formato de entrada y dices... Mira, a ver si te puedes ajustar a este formato de entrada. Ah, mira, a ver si te puedes. Y si... Y si no puedes, tienes toda la noche y lo acabas. No, hombre. Porque el usuario... O sea, a ver... El usuario va a coger la otra vez que va a hacer el post para el CSV y ya está. Depende del usuario. Claro, depende. Tú mismo lo has dicho, depende. Y si es el que no... Bueno, el pensador de las respuestas es una carga... Eso no importa... Eso para que veáis un poco... O sea, no importa tanto la instrucción. ¿De acuerdo? Lo que quiero es que veáis que no es... Que no es filial. ¿De acuerdo? Porque además, librerías utilizadas. Esto es la norma que les cuento de... Si no soy capaz de controlar el... Si no soy capaz de controlar el... El formato... Oye, si voy a alguna librería que sí me lo controla. ¿No? Por lo tanto, lo primero que tenéis que hacer es... Como lojos, ir a Google... ¿No? Y decir... Eh... Frameworks CSV. Bueno... Yo voy a la cifra, ¿eh? Que la... La que voy a utilizar... Hay un Super Framework que es Super CSV. Vale. Ojo, hay que saber utilizarlo. La persona se utiliza de... O sea, no lo cojo y lo entero y ya está. Eso me llevo en Cias. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa si en un campo que es obligatorio... No me viene informado? ¿Qué hago? Y... Oye... El usuario... Que no tiene algún recurso de decir... ¿He cargado usted vehículo o no le he cargado? ¿No? Eh... Oye... He dicho que he cargado una tabla, pero... Cuando el coche sea rojo... ¿Qué le digo al usuario que ponga en la columna de color? Que ponga rojo... Pero que ponga uno... Siendo el uno el color... El código del rojo. Claro... En este caso, incluso, los colores se codifican en una antigüidez. ¿Qué le digo? Que ponga en una antigüidez el color rojo. Creo que quiere decir... Que en el momento que cargo... Tendré que codificar el color rojo. ¿Eh? Y después la interfaz de usuario... O sea... El usuario tendré que dar alguna... Eh... Acceso mediante algún mecanismo... Para que sea capaz de coger un fichero... Y meterlo en el sistema, ¿no? Eso no se le ocurre. Algún interfaz tipo web, ¿no? Donde aquí se le introduzca... El fichero... Y además... Bueno... Al usuario... En este caso, por ejemplo... Entre los vehículos... Os he dado un formulario... Con... Treinta campos... O sea... Si le digo a un usuario solamente... Oye... Cógeme los treinta campos... Tóngelos una hoja ese... Y cerrámelos... O le tengo que dar alguna planilla de ayuda... O algo así, ¿no? Pues aquí hay un montón... Que hay que descargar la planilla... Y además... Una vez que doy... A finalizar... Que ejecuta todo el proceso... Que re... Que sacaran aquí los errores... ¿No? Si es que hay errores... Y que re... Poder hacer algo con ellos... ¿En cuánto tiempo lo harías? Me ha dado cuenta que... Ayer no le va a fichar al sistema... Porque de repente... Tampoco va a ser... Dime... No lo hagas... 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 Ojo... Que mi usuario me dijo esto con una frase... Pero es la generalización... Lo que te hace... Que diga todo eso... No la especialización... Tú has dicho... Un... Un aéster... Ahí va... Si es esa éster... No... No... El ejercicio que quería hacer simplemente es... Que... Que no... Que os leéis un poco... Del cálculo del factorial... ¿Vale? O sea que... Que las cosas... Aunque aquí no es simplemente... De una funcionalidad que parece muy sencilla... Porque eso de importancia seguro... Parece muy sencillo... ¿No? Bueno... Cuando hablamos de un sistema de gestión... Las cosas se complican muchísimo... ¿De acuerdo? Entonces... Bueno... Da la impresión de que... Eh... Sabemos lo que queremos hacer... Eh... Y además... Bueno... Estas son las planillas... Que el... Que tenía que generar automáticamente... El sistema... Para que el usuario... Recibiera esa planilla... Y supiese que... Lo que tiene que poner en cada... En cada punto... Para que eso también... Lo que tiene que generar automáticamente... El sistema... Bueno... Pues una vez que sabemos... Que queremos hacer... Tenemos dos alternativas... Yo lo llamo... Desarrollo tradicional... Bueno... Llamamos... Desarrollo manual... Es decir... Me conforme a mi tipo de desarrollo... ¿De acuerdo? Eh... ¿A quién podría hacer esto? Por cierto... Tengo cinco personas... ¿A quién pongo a hacer esto? Pues al ver... Mal... ¿Cuántos listos tengo en equipo de desarrollo? A ver... ¿Cuántos listos tengo en equipo de desarrollo? A ver... ¿Cuántos? Uno... Dos... O todos son muy listos... El problema es que... Si todos son muy listos... Seguro que hay otros equipos... Que no los tienen tan listos... Y me los van quitando... ¿No? ¿Y qué hago? Como en cosas como estas... De... Cierta... Complejidad... Se me la voy acumulando... Pues al más listo... Que solo ayuno... De los cinco... Cojo... Y a él le encargo todo... ¿No? A esto lo que me quiero llegar es... Cuando tengo que asignar esto a alguien... Posiblemente no tenga la persona adecuada para hacerlo... ¿De acuerdo? Y me tengo que conformar con alguien... Que bueno... Que saben las cosas... Pero si os dais cuenta... Aquí... Hay... Involucrados... Muchas cosas... Muchos frameworks... Muchas tecnologías... ¿De acuerdo? ¿A quién voy a poner a hacer esto? Pues al que tenga... Más a mano... Programación manual... ¿Otra opción? La que queremos introducir aquí... De sobreautomatizar... Pero claro... Dicho así... Yo tendré mi plataforma... Con un botón que diga... Generar... Eh... Proceso de importación... Pues en aquel momento... No la tenía... ¿De acuerdo? Pero si vamos al desarrollo tradicional... Pues el... El programador empezaría a ir a... Hacer su... Clase Java... ¿No? O su... Clase Java... Y diría... Una clase import CSV... Con un fichero... Eh... Mete un método cargar CSV... Eh... Ahora un fichero... Proceso... Y esto... Con toda la complejidad que hemos dicho antes... ¿De acuerdo? Que costum... Esto para que se... Entienda... ¿Qué problemática tiene el desarrollo manual? Lo que estamos... Lo que hemos ido comentando ahora... Y hemos ido adelantando es... Las personas que tengo... Están... Están... Seguramente... Tengo cinco personas... Una se especializa en web... Otra se especializa en backend... Otra se especializa en la presistencia... ¿De acuerdo? ¿A quién pongo a hacer esto? Es muy difícil... Es decir... Pues lo divido en tres grupos... Y cada uno... Bueno... Eso a veces no se puede... Tengo un problema de las tecnologías... Además muy radicales... Es decir... La tecnología web... O sea... Uno puede dominar... Dos... Tres... Eh... Aspectos de las tecnologías... Pero dominar... Por ejemplo... Web... Java... Y JDBC... Eh... Bueno... No está la cantidad de cualquiera... Eh... Aunque creáis... Que sabéis programar... Porque habéis hecho... Esto... Cuando llegan los sistemas... De millones y millones de líneas... No es tan sencillo... ¿De acuerdo? Y dominar... Y al final... Acabaréis especializándonos... En una de estas tecnologías... No en todas... ¿De acuerdo? Tendremos problemas de estándar... Es decir... Si estoy metido dentro de un proyecto... Y en un equipo muy grande... De estándares... Es decir... Si la persona se los conoce... Los aplicará... Si no los conoce... Los aplicará... Si incorporo un framework nuevo... Tendré que aprender a utilizarlo... Pues según... Dependiendo de la complejidad... En este caso del framework... No es sencillamente complicado... Porque hay otros frameworks... Que son mucho más complicados... Que cuando llegan semanas... Aprender a utilizarlo... ¿De acuerdo? Eh... Al final... Se traduce en que... Acabaré... Haciendo... Si... La funcionalidad... Porque se acabará haciendo... ¿De acuerdo? Pero normalmente... La calidad no suele ser muy buena... El coste alto... Y el plazo suele ser alto... ¿De acuerdo? Nosotros habíamos hecho una estimación... Como esta... En este escenario... No lo hicimos... No sabía decir... Cuanto nos llegó a hacerlo... ¿De acuerdo? Pero estimamos... En un mes... De cuatro o cinco semanas... El hacer la funcionalidad completa... ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Supongamos... Que este es el importador de vehículos... Pero es que a las... Dos semanas... Vienen... Y nos dicen... Y los conductores... ¿Qué hacemos con ellos? También tengo otra lista... ¿No? De... No sé... Ya los números... No lo sé... Dos mil conductores... Eh... ¿No podríamos cargarlos automáticamente? Si lo hago por manual... ¿Qué voy a pasar? Pues a ver... Tengo cinco... Eh... El que hizo el CSUV anterior... Le he encargado... Hacer otra funcionalidad... Que es crítica... Y que lo tengo... La tengo embarrada... Con no sé qué historias... Luego los otros cuatro que me quedan... Cojo a uno... ¿De acuerdo? Otra vez... Aprender todo de nuevo... Eh... ¿Puedo reutilizar lo que hizo el otro? Bueno... Depende de cómo lo haga... Depende de cómo lo haga... Lo poder utilizar... O no lo poder utilizar... Desde luego... Si es un frengo... Dudo mucho... Que el programador... Haya cogido ese frengo... Y lo haya metido en la arquitectura... Porque ese programador... No es... Del equipo arquitectura... Y por lo tanto... Lo que el otro hizo... De utilizar el frengo... Seguramente tenga que volver a hacer... ¿De acuerdo? Bueno... Algo de experiencia he ganado... En la primera... Literación... Pues igual de cinco semanas... Igual son cuatro... Son tres... ¿De acuerdo? Pasamos a la segunda alternativa... Que es la que acabamos de hablar... De acuerdo... Y este es el proceso que realmente hicimos en este momento... ¿De acuerdo? ¿Qué ocurrió? Inmediatamente después... De escribir el requerimiento... Por esas cosas... De las que he dicho... ¿Y qué pasa si vienen blancos? ¿Y qué pasa si... Por una cierta marasía... ¿Y qué pasa por esto? Ese requerimiento... Se le pasó al equipo de arquitectura... ¿De acuerdo? Aquí en una... Plataforma de este tipo... El equipo arquitectura es fundamental... Es el que lleva la matuta... De todo el desarrollo... De toda la evolución del sistema... Se pasó al equipo de arquitectura... Y el equipo de arquitectura... Y el equipo de arquitectura... Lo que... Lo que dijo es... Esta es la palabra clave en el final... Ojo... Que esto tiene toda pinta... Es un patrón... Y que tiene toda pinta... Es que no va a ser la única vez... Que nos lo van a pedir... ¿De acuerdo? Luego a partir de decir... Ojo... Que si esto es un patrón... Y nos lo piden muchas veces... ¿De acuerdo? Que esto se nos vale madre... Merece la pena... Hacer algo en la plataforma de generación... Para incorporar ese patrón dentro... ¿De acuerdo? Esa decisión... La toma del equipo de arquitectura... En función... Del... Grado de complejidad del patrón... Y de las veces que espera... Que se vaya a repetir... Porque en el fondo... La generación automática de ese sistema... Se hace para no reinventar la prueba... Aquello que vamos a hacer una vez... ¿Para qué lo vamos a... A... Automatizar? Si voy a hacer el algoritmo... De... De control... De una central nuclear... Voy a hacer una vez... ¿Tiene sentido... Considerar eso como un patrón... Para repetir... Lo que voy a hacer una? ¿De acuerdo? Pero esto tiene sentido... Cuando... Cuando... Identificamos que algo... Parece que se va a repetir... En el tiempo... Muchas veces... Que por lo tanto... Merece la pena invertir en el dinero... ¿De acuerdo? En este caso... El equipo que eres tú... La dijo... Esto es un patrón... Se nos va a repetir... Por lo tanto... No lo vamos a hacer manualmente... Vamos a implementar... El motor de transformación... De esta funcionalidad... ¿De acuerdo? Y a continuación... Vamos a... A identificar el metamodelo... ¿Qué es el metamodelo? Es el lenguaje... En el cual describo el modelo... ¿De acuerdo? ¿Qué significa esto... Desde el punto de vista... De una plataforma de este tipo? Pues es decir... Primero... Si el patrón importación... Lo considero como tal... Un patrón... ¿Qué atributos... Me definen ese... Ese patrón? Pues... Voy a poner un ejemplo... Pues me lo define... Primero... Sobre qué entidad... Tengo que trabajar... La entidad del discurso... En qué modalidad... Voy a trabajar... Es decir... Que sepa... Si el importador... Va a hacer la actualización... Si encuentra el registro... O va a insertarlo... O va a... Eso va a apropiar más... El patrón... ¿Qué campos... Voy a incorporar? ¿De acuerdo? ¿Qué atributos... Voy a incorporar? ¿Y qué validaciones... Tengo que hacer? Bien... Simplificándolo mucho... Por supuesto... Una vez... Que decido todo eso... El equipo de arquitectura... Y de generación... Lo que hace es... Incorporar... Esos... Parámetros... Necesarios... Dentro del metamodelo... ¿Qué significa eso? Que incorporo en la plataforma... Información suficiente... Como para que yo pueda... Después... Configurar... Tantos importadores... Como necesito... ¿De acuerdo? Identificaron... Los prengos... Que ya os comentaba antes... El... El... El prengo... Se llama así... Y lo primero que hizo fue... Que era una máquina... Es decir... No va directamente a la plataforma... A crear el motor de transformación... Sino que... Vamos a hacer una maqueta... Vamos a hacer un portador... Con... Cuatro campos tipo... Con... Un perfal de usuario... Etc... Y lo hago... Desarrollo a mano... Tanto de arquitectura... En ese caso... Que desarrolla manualmente... ¿De acuerdo? Pero una vez que salga primero... Y que ya ve que le funciona... Lo que hace es llevar... Esa maqueta... A... A la plataforma... Después lo veremos... Si hay algunos... Eh... Gráficos... Veis a ver como... ¿De acuerdo? Desarrollamos el modelo de transformación... Con la maqueta... Desarrollamos el modelo de transformación... Y publicamos el modelo de transformación... Una vez publicado el modelo de transformación... Para crear importador... Lo que hay que hacer es... Quiero... Un... Componente... Que sea... Importador... Automáticamente... El sistema te pide... Dime... Que modalidad... Quieres que me baje... Moda e inserción... Dime... Cómo quiere que controler los horrores... Descartarlos... Dime... Dime... Que campos es... ¿De verdad? Pidiendo... Esto es que cada uno de los campos... Que necesita... A pinchar el botón... Y con ese modelo de transformación... Lo de transformar el corte... ¿De acuerdo? Algunos... Pantallazos... De lo que... Sí... El metamodelo... Que es el catálogo de componentes... ¿Qué tuvimos que hacer? Pues... Crear todos estos componentes... Dentro del metamodelo... Es decir... Para hacer un importador... Necesito... Un proceso de importación... Necesito campos... Dentro del proceso... Necesito índices... Que están dentro de índices... En el sentido de decir... Si yo quiero organizar un vehículo... Que ya sí... Que da base de datos... ¿Por qué campo quieres que vaya? ¿De acuerdo? Y para cada uno de estos... También... Destino... Cuáles son los atributos... Por ejemplo... El proceso de importación... Destino... El modo de actualización... Cómo se comportan errores... Y el formato del pichete... ¿De acuerdo? No es tan importante saber... En concreto... El importador... Que atributos tiene... Sino... El hecho de que... El equipo de arquitectura... Ha tenido que pensar... Qué componente necesito... Y qué atributos... Necesito informar... ¿De acuerdo? Eso es el metamodelo... Esto de aquí es... La configuración real... Cuando yo defino ya... Un... Importador concreto... En este caso... El de vehículo... Defino... El Time Model de inserción... Al selección... El wisdom formato... Enchichero DSCV... Y el comportamiento... El cafeшalo el importador... De acuerdo...? Y además... Aquí le digo... Todos los campos... Que voy a incorporar... En el importador... Fijaos aquí... No hay... Para nada... info... Si la arquitectura... Es .NET... Si es java... Si es web... Si es dos web... El motor de transformación lo va a transformar en algo concierto, pero eso lo van a decidir los arquitectos de la plataforma. Una vez que hemos decidido configurar el importador del vehículo, apretamos el botón y se genera código. Antes os dije que aquí la arquitectura juega un papel fundamental. No porque tenga que ser así, sino porque es recomendable que así sea. En el sentido de que el importador que se va a hacer automáticamente extiende una clase de arquitectura. Esta clase de arquitectura la ha tenido que escribir el arquitecto e incorporarla dentro de la arquitectura. Por tanto, cualquier importador que después se vaya a generar, va a dar ya una serie de propiedades que vienen dadas por este objeto de arquitectura. Aquí, por ejemplo, es un ejemplo de cómo lo que en una línea de configurador dice, quiero que me pongas en esta columna o quiero importar en esta columna el color del coche. El color viene como rojo, azul y verde. Sin embargo, en la base de datos no puedo poner rojo, azul y verde. Tengo que poner uno, dos o tres, que es el código de color correspondiente. Todas esas validaciones las genera automáticamente el sistema. Esto, por ejemplo, es la validación del color del coche de que no me ha emitido el usuario un color que no existe en la base de datos. Por ejemplo, en este caso, esto que veis aquí dicta también lo que es la arquitectura fuerte. Es decir, esto es la capa de abstracción con la librería y el framework que estoy utilizando. Es decir, el código generado ni siquiera está acoplado con el framework correspondiente, sino que está acoplado a través de una interfaz, por lo tanto, realmente no está acoplado. ¿De acuerdo? Y esto, además, se hace en la dirección de dependencias. ¿De acuerdo? Y eso ya es el motor del proceso. Pero claro, he dicho, el arquitecto ha identificado un patrón. Identificado los elementos que se componen con el patrón. Los ha incorporado a la plataforma. Ha dicho que necesito tener unos componentes y esos componentes qué atributos tienen. ¿De acuerdo? Eso, al incorporarlo en el catálogo de metamodelo, le permite a la plataforma configurar cada uno de ellos. Le doy eso después. Pulso el botón y pongo en marzo el motor de transformación. ¿Qué es eso del motor de transformación? ¿De acuerdo? ¿Cómo convierto esa definición en código fuente? ¿De acuerdo? Eso es el motor de transformación. Esto que veis aquí, es el motor de transformación, pero lo vamos a ver, voy a mirar en el caso... Esto que veis aquí. ¿Lo veis? No sé si se veía aquí. ¿De acuerdo? Eso es todo un cartucho. ¿Qué que dice un cartucho? Es... Todo lo que somos capaces de configurar en un sistema, el cartucho lo recoge y genera todo el motor. El cartucho lo que tiene por debajo es un conjunto de plantillas, cada una de las cuales se especializa en algo, en generar una parte del código. ¿De acuerdo? Entonces, veis que este cartucho, ¿de acuerdo? Se compone una serie de plantillas. Lo que estoy desplegando aquí son plantillas. Cada una de estas plantillas se encargan o se especializan en generar una parte del código. En el caso de los importadores, esas plantillas están aquí. ¿De acuerdo? Esas son las dos plantillas que tuvo que hacer el equipo de arquitectura para permitir transformar del modelo al código. ¿De acuerdo? Y, básicamente, estas plantillas, ¿qué es lo que hacen? Las plantillas generan el código en Java. Como señores, aquí todos conocéis Java y lo domináis bastante bien. ¿Entiendes? Como veis aquí, las plantillas, básicamente, lo que hacen es establecer directrices a un motor de transformación para que el motor de transformación vaya generando ficheros, ¿de acuerdo? Con la estructura que la plantilla le va diciendo. Por ejemplo, aquí, básicamente, lo que está ahí, está focalizado o contextualizado en un importador concreto, el de vehículos. Entonces, le está diciendo al motor, escribe el package en el fichero. Después, esto es una variable de sustitución, vete al modelo, recupera el valor del modelo y escúpelo en el fichero. La sección de import. Escribe todos estos impors. Después, intérame las dependencias que tenga el modelo. Eso depende de la arquitectura, con otros modelos, etc. Después, escríbeme la cabecera. ¿Cómo escribo la cabecera? Pues, escríbeme esto, si os recordáis en la parte de arquitectos, en la clase Java se llamaba así. CSV, import, process, el nombre de la entidad y el nombre del importador. Extiéndemelo de la clase de arquitectura. Después, escríbeme las intenciones de dependencia que considero oportunos o que el arquitecto considera oportunos. Escribe estas variables. Y para eso, itero todos los campos del importador. Y para cada campo del importador le pongo el código que yo necesito. Después, créame el constructor. Si el importador tiene un comportamiento de desvallo de importar los correctos, lo que es aquí, ¿de acuerdo? Entonces, escribeme esta parte del código. Si no, no me escribes nada. No sé si vais viendo un poco cuál es la idea. En el motor, siempre te invito por plantillas. ¿Eso qué quiere decir? Que cada componente del modelo se la asocia a una plantilla que es capaz de generar el comportamiento de eso. ¿De acuerdo? De forma que la plantilla lo que hace es situarse en el componente, escanear toda su información, porque las plantillas tienen capacidad para escanear la información y, en punto de eso, tomar recesiones. ¿Qué edición es la que el arquitecto considera oportunas? Dicho esto, ¿qué calidad del código se resalta aquí? La calidad del código que le haya impuesto el arquitecto que lo haya hecho. ¿De acuerdo? Porque aquí, obviamente, tengo en cargo una plantilla y yo quiero poner aquí, por ejemplo, un comentario, porque no... ¿Veis? Realmente, el arquitecto es aquí el que va estableciendo las... 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 las directrices para generar el código. ¿De acuerdo? Lo voy a borrar. ¿Entendéis un poco cómo? Al final, el arquitecto, en lugar de las cinco semanas, como en ese caso, los arquitectos, normalmente los granos tipos de arquitectura, suelen ser, pues, pues, personas que son muy amantes de la tecnología, que les gustan mucho todos los frameworks, que les gusta mucho esto de... de la contenta y distintas arquitecturas. Normalmente, un arquitecto es capaz de hacer esta funcionaria en vez de cinco semanas, de media igual hace tres. ¿De acuerdo? Pero no solamente eso, es que a partir de ahora, hacer otro importador, ¿cuánto tiempo crees que puede pasar? ¿Cuánto? ¿Una hora? ¿Una hora? Incluso en las pruebas, las pruebas las ha tragado todo el que ha hecho el dinero. Porque, realmente, ya las pruebas aquí, ya no consisten tanto en probar el software, sino en probar que hayas definido los campos adecuados. Después, tú has decidido el usuario que pensaba que hayan seis campos y tú has decidido cinco, vosotros he equivocado y cuando vas al usuario, te falta uno. O sea, las pruebas ya son de otro libro. No suelen ser pruebas de errores técnicos, lo que se suele corregir aquí. Si no, más bien, oye, es que te he pedido esto y esto no es lo que yo quería. En el proyecto este en particular, hicimos al final los importadores. Si los hubiéramos hecho a mano, hombre, yo creo que... Al principio, ahí fue un poco de discurso, ¿no? En lugar de cinco semanas, el siguiente, pues, hubieran sido tres, después dos... Pero, seguramente, unos tres meses de coste, seguramente hubiéramos tenido. Al final, que tuvimos de coste aproximadamente tres semanas, cuatro semanas. ¿De acuerdo? Pero igual, la ganancia es importante. Pero es que, además, esta plantilla no sirve solamente para este proyecto. En proyectos sucesivos, ya la hemos aplicado y cada importador que hacemos, nos cuesta el orden de horas. ¿De acuerdo? Tampoco esto sirve para todos. Es decir, esto sirve muy bien para este ejemplo que estáis viendo. Para que hagamos que va a dar el inicio. Si vais a hacer el, lo que os dije antes, el algoritmo de contra una ventana nuclear, pues, posiblemente, el nivel de aplicación sea mucho menor. Si lo pensáis, igual, no sé, el 90%, pero igual en una ventana nuclear, el algoritmo, siempre podéis pensar que sirve de patrones. Bueno, eso habría que analizarlo y estudiarlo, ¿de acuerdo? Lo he dicho, o sea, si dimos nueve importadores, eh... Aquí importancia. Como os dije antes, no vamos a ser capaces de hacer el 100% del código generado automáticamente. No hay forma de hacerlo. Y como no hay forma de hacerlo, lo que tiene que pensar el arquitecto es que el código que genera sea capaz de ser modificado de alguna manera, ¿de acuerdo? Para que cuando tenga un requerimiento que no sepa cumplir, ¿de acuerdo?, tenga una salida para hacerla, ¿de acuerdo? Y, en este caso, ahí va a ser la estrategia de personalización, ¿de acuerdo? A uno se puede pensar y imaginar, pues, dentro del código generado pongo... empiezo a generar el código y pongo unas etiquetitas para aquí, para aquí pueda... Bueno, de verdad creerlo, eso no funciona. Tened en cuenta que en un sistema muy complejo, después hay que subirlo a su versión, o a Git, o a cuantos de versiones, después lo toca a otras personas, aposentándose la cuenta que la etiqueta estaba ahí y, por tanto, la borra, y cuando la borra ya el generador te machaca incluso lo que has escrito normalmente. Normalmente, nuevamente esa estrategia de esa aproximación de coger un sorteo de código y empezar a etiquetar, para que esa zona general, la zona customizada, no suele funcionar. En algunos casos se utiliza, ¿eh?, que no suele funcionar. Nosotros lo contamos por otra aproximación diferente. Nosotros lo que contamos es, primero, por tener completamente separado el código de códigos generados del código personalizado. Es decir, el código generado en unos proyectos, en unos HAT diferentes, ¿de acuerdo?, del código customizado. ¿Y cómo somos capaces de customizar? Bueno, pues haciendo solicitura de casos generales, por ejemplo. Otro mecanismo es que el propio arquitecto ya prevea que se pueda modificar su comportamiento mediante mecanismos de extensión. Es decir, que yo en un momento de terminar el código digo, y aquí aplico plugins que pueden definirse otro por otro punto. ¿De acuerdo? O definir mecanismos de puntos de fuga, es decir, lo mismo que decía antes, pero ya no por plugins, sino que en este punto, si el usuario me crea una clase que se llama de esta manera, eso significa que tengo que ejecutarla, por ejemplo. Y otra no recomendada es, oye, a mí nadie me obliga, le pongo antes, eso no es recomendable, nadie me obliga a que yo utilice todo el mecanismo Java que tenga a mi disposición. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la introspección, o quizá, aunque esto normalmente en grandes proyectos no debería utilizarse por peso o por lo que provoca son un descontrol. Por ejemplo, esta clase, en lugar de vehículos, es un importador que entró directamente desde, por generación 100%, pero el de conductores, por ejemplo, no. El de conductores tenía un campo que era el email del conductor, y había que validarlo. Consideramos oportuno que por una valoración de email no hacer más complejo la configuración, y que si eso simplemente se arreglaba extendiendo el importador de conductores en una clase por encima, y reescribiendo una función que escribía el código generado que da esta revaliación. Aquí pusimos el código para validarle el email y listo. Un ejemplo de cómo la arquitectura, el código generado, se prepara para que alguien lo pueda customizar. ¿De acuerdo? Desde nuestro punto de vista, el tener una arquitectura preparada para la personalidad es una de las claves para que una arquitectura así tenga sentido. ¿De acuerdo? Porque sí que hemos visto otras plataformas que confían todo en una generación muy grande del código, pero que cuando tienes que modificar algo, ya cuando te cuadra, ya no hay forma de seguir. Ya para finalizar, pues, yo creo que las ventajas las hemos ido viendo, como hemos ido charlando. Mayor eficiencia en coste, tiempo y calidad, y en el caso que os he dicho, esos son los de una actitud, es decir, de un estimado de cuatro meses aproximado que nos podía llevar a hacer todos los nueve importadores, había un máximo de dos meses que nos llevó en realidad. Independiente del software básico. Esto, más que una cualidad de la generación, es una cualidad de la arquitectura con la que hemos tratado. Es decir, tener esa capa de actuación que nos permita, sin un freno, se queda obsoleto, sin cambiarlo, y con la capa de actuación, con la lógica de negocio y de negocio en los negocios. El equipo de arquitectura aquí es fundamental, de acuerdo, es la parte fuerte de todo este proyecto. Y liberar recursos para funciones que realmente aporten más valor. Por ejemplo, pensar hacer una cosa, ¿qué valor tiene adicional el hacer nueve importadores cuando todos son más o menos iguales? En cuanto a estructura. No en cuanto a las barras que atacan, a los campos que atacan, sino en cuanto a estructura. Tienen muy poco aporte de valor. Luego, vamos a intentar no reinventar la rueda, vamos a intentar automatizar todo aquello que se comporte como un patrón, ¿de acuerdo? Y dedicar los recursos realmente a cosas que las hay de las barras, las empresas, que realmente no nos da tiempo hacer porque estamos entrascados en todo este tipo de reinvenciones. ¿De acuerdo? Y, bueno, y parte nada más, yo le pongo a vuestra disposición para las preguntas que conseguimos. Aplausos. Realmente, el motor de generación, gracias a suerte, es general, sincero que es este. Por lo tanto, en qué lenguaje de programación, en qué plataforma se puede generar en la que los cartuchos se construyen. Por lo tanto, podemos generar cartuchos en cualquier plataforma. Nosotros habíamos quitados en Java, porque siempre hay especificos en algo. O sea, siempre hay que... pero hemos hecho, digamos, cartuchos no tan grandes como de Java, porque en Java, claro, se lo llevamos con él en mucho tiempo. Pero en Punto Net hemos hecho alguna incursión... Realmente, la problemática es la misma. ¿De acuerdo? Lo que cambia es, oye, pues en Java, para hacer un vídeo independiente, se hace de una manera. En Punto Net, en Java hay otra, que es ligeramente diferente, pero es también muy parecido. Una pregunta. ¿Cómo encajaría aquí, por ejemplo, dices, el modelo es independiente de la arquitectura, en una aplicación, por ejemplo, al cliente servidor, donde tiene páginas HTML, JS, Vistach, ¿cómo lo encajas en todo esto? Antes os puse, cuando el requerimiento, dice, el usuario querrá unas ventanas donde tener la información. Y ahí vistes que, más o menos, tenía aspectos HTML. A ver, el proceso completo, en qué tecnología saca la cauda de la cauda de la componente, lo decide el arquitecto de la arquitectura. ¿De acuerdo? En particular, cuando uno dibuja, o configura ese importador, ¿de acuerdo? Automáticamente, el modelo de transformación también genera los componentes de datos. También los genera, por cierto, porque tiene toda la información para hacerlo. ¿De acuerdo? Aquí los genera. ¿En qué tecnología? En la que haya decidido el arquitecto. Siempre dije que, cuando tengo un modelo, y le pongo un motor de transformación, ya estoy perdiendo grados de libertad. Es decir, uno no puede tener un modelo que es independiente de la plataforma, y tener toda la libertad, la programación manual así te permite cualquier grado de libertad. Pero esto no. Es el equipo de arquitectura quien lo dicta. Pero, si el modelo es independiente de la plataforma, si yo quiero cambiar mi tecnología, quiero pasar de cliente servidor a web, lo único que hay que hacer es cambiar el cartucho. O sea, invertir en crear cartucho, en lugar de invertir en crear código. De hecho, lo que veis aquí, las pantallas que habéis visto son HTML5 con CSS, cuando nosotros empezamos, empezamos en cliente servidor. A continuación, pasamos a JSF. Si os reconoceis, creo que se ha quedado tan obsoleto ya que... Y finalmente hemos pasado a HTML5. En todo esto, lo único que hemos tenido que hacer constantemente es evolucionar el cartucho. No el código correspondiente, porque el código, una vez que cambio el cartucho, automáticamente le ha regenerado la aplicación. Porque realmente lo que estoy diciendo en el código es que tiene un formulario con estos campos. No estoy diciendo en qué tecnología, por lo tanto, si yo le cambio cartucho y le pongo otro, además de generar la misma aplicación, en la tecnología que quiera. De hecho, todas las aplicaciones que tenemos nosotros han evolucionado desde el cliente servidor hasta el HTML5, pasando por portal CDF, de forma natural. Ojo, no quiere decir que no hay que hacer nada. O sea, hay que tener un arquitecto codificando el cartucho correspondiente para decir lo que antes lo generaba de esta manera, lo generaba de esta otra. Es que una generación automática de código parece como una serie de bloques en que se unen, porque realmente hay un lenguaje intermedio. Sí que lo hay. O sea, tiene que hacerlo, pero al final lo que hace es pegar bloques. No mereces un intento. O sea, tú cuando decías hacer esto, el arquitecto pasa que es el código, no es un... no lleva un baseador, no tiene un análisis sintáctico... No, no, a ver... Digamos que después del compilador hará su análisis sintáctico y su... y al parcer hará todo lo que tenga que hacer el compilador, porque lo que genera realmente es código Java. Lo que hace el motor de transformación es, cuando aquí me dice que hay un campo que tengo que importar, eso lo tiene que reducir en Java en estas líneas. Y el motor lo que hace es crear una máquina. ¿De acuerdo? No tiene nada que ver ni con la compilación, ni con un baseador, ni con análisis sintáctico, tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con... ser capaz de leer un modelo y transformarlo al otro. Entiéndose otro, que es código fuente. El código fuente lo da a ese otro modelo. A ver... Cuando hablabas antes de la convivencia de la serie de versiones del framework y que creamos una capa de fracción entremedia, prefieres crear una especie de DAB y cuando tu ves la versión actualices el método de DAB. Pero en realidad es una especie, digamos, muy simplificada... Por eso digo, ¿cómo gestionas el aumento de una librería concreta a cambio? Porque tú, cuando tú as traes, tú lo que haces es definir interfaces que sirven para tu negocio. No defines interfaces de acuerdo a un framework determinado. La problemática que puede venir es que tú hayas definido algunos de tus métodos en la interfaz que no haya forma después de implementarlos hacia abajo. ¿De acuerdo? Pero toda la problemática del framework la haces abajo. La interfaz tiene, yo que sé, por ejemplo, en el caso del lector, de un computador este, no me acuerdo ahora, no lo digo de ahí, pero lo mismo. La interfaz que te dije, esta es la interfaz que me extrae hacia abajo, es una interfaz que tiene dos métodos. Lo primero que tiene, el parsear, el fichero. ¿Cómo lo habla por abajo el framework? Es lo mismo, ¿eh? Pero lo que tiene ese tema es responsabilidad del arquitecto. Claro, claro, claro. Mañana subimos diversión en framework y yo metré... Y la implementación, es la interfaz. A ver, en la lógica que vimos ahí, la lógica esa no ve la implementación. Lo que ve es la interfaz, es la división de dependencia, así que imagino que habéis sido de la ley, ¿de acuerdo? Ve la interfaz. Y como ve la interfaz, si yo la implementación si la cambio por otra, en la lógica de negocio, en general, ni se entera. Puede cambiar tu interfaz, pero el hecho de que cambies tu interfaz cambiaría tu bloque y lo aplicaría. Claro, ¿de acuerdo? Pero si... A ver, esto de todas maneras, tampoco es... Digamos, no es... El hecho de aplicar una capa de adaptación no es que seamos un producto de la generación automática. Lo cuento más nada porque es una práctica muy recomendada cuando hablamos, cuando estamos haciendo generación automática. ¿De acuerdo? Porque no conviene que tu generación de código genere código contra un framework. Si te cambia el framework, tienes que cambiar todo. ¿De acuerdo? Y ahora sí, bueno, pues esto... También hay que ponerlo en contexto, que las cosas no son siempre cero o cien, o tienen gris, o ganchonero, tienen gris. ¿De acuerdo? A veces sí que hay que cambiar a un interfaz. Cuando el framework que viene nuevo, tiene nuevas capacidades, o tiene cosas, pues igual hay que cambiarlo. Pero en términos generales, nosotros hemos pasado, por ejemplo, cuando os he dicho ¿qué hemos pasado? De clientes servidor, JCF, y... Y... Son tecnologías prácticamente diferentes. Nosotros, cuando tenemos la búsqueda de presentación, no generamos lógica ni en HTML5, ni en JCF, ni en cliente servidor. Generamos lógica de acuerdo a una capa de actuación. Tenemos un conjunto de interfaces que definen la lógica, el comportamiento de una serie de widgets, y el cómo se implementen esos widgets, la lógica de presentación es entera. Por lo tanto, la generación va a generar sobre esa capa de actuación y lo que hay que hacer es cambiar todas las implementaciones correspondientes cuando cambio de tecnología. Eso sí. Pero eso ya, a ver, son recomendaciones, cuando hablamos de generación automática se recomienda hacer eso. No quiere decir que sea... Además, serían buenas prácticas incluso en una arquitectura que no puede ser de generación automática. ¿De acuerdo? Yo creo que para el desarrollo del sistema lo vemos eficiente para el mantenimiento quizá medio, ¿no? El mantenimiento. Me estoy contando ahora de decir, hemos pasado. Nosotros, por ejemplo, nuestro CRM, nosotros, como tenemos que poner a prueba la tecnología cuando empezamos los primeros pasos de todo esto, dijimos, pues qué mejor que hacernos nuestro propio CRM. ¿No? Porque, oye, si generamos un sistema CRM es un sistema muy completo que tiene muchas funciones y demás, por lo tanto, si somos capaces de generar un CRM para nuestras universidades, pues estaremos poniendo a prueba la tecnología. Empezamos en cliente-servidor. ¿De acuerdo? Las siguientes versiones que hemos ido evolucionando y eso, los cambios de tecnología los hemos ido regenerando, sobre-regenerando, sobre-regenerando. No. No hemos, o sea, no es como comentaba en la clase Java que se genera en Eclipse que se genera una vez y ya no puedo hacer una más con ella nada más que mantener la mano al bien. No. Constantemente modifico algo en el configurador, automáticamente regenero, como tengo separada la única generada y personalizada, automáticamente se regenera. Pero es más, cuando hemos cambiado de tecnología, le hemos cambiado el cartucho y hemos generado otra versión completa del sistema que no está en otra tecnología. ¿Con cambios de funcionalidad del sistema? Bien. Bien. Y de hecho, el proyecto este de la gestión de flotas empezó con creación automática y se está manteniendo hoy en día con el mismo concepto. Lo mismo. Realmente, las reglas de negocio no las incorporamos manualmente. Las incorporamos al configurador, regeneramos y automáticamente sale el sistema con el nuevo modelo de negocio. Siempre y cuando sea automatizado. El modelo de negocio un poco más sofisticada que hay que hacerlas manuales, pero las que están sometidas al control de patrones, esas, salen automáticamente. Y esa es una de las claves de la gestión automática que se es capaz no solamente de crearlo, sino de evolucionarlo, corregirlo, etc. De que entre en el ciclo completo de viva del software. Porque si no, o sea, si solo es capaz de crear la primera vez en el sistema, uno cree que es capaz de definir en la primera iteración qué porcentaje de acierto podemos tener en los requisitos. ¿Un 20%? ¿Un 90? La clave está en que cuando vaya identificando el nuevo requerimiento o nuevas funciones sea capaz de regenerarse. Si no, estaríamos, pues eso, con ganadería muy pequeñas. Y de hecho, ocurre en muchos casos esto. Es decir, que muchas pruebas de estas plataformas que han intentado ser plataformas automáticas se pierden ahí en que son capaces de hacerlo la primera vez y después ya no son capaces de evolucionarlo. O sea, eso es fundamental para que una plataforma métrica tenga asistente. Por ejemplo, concepto CREC ¿El concepto? CREC y la ejecución. Pues mira, también lo maneja la ERP, supongo. Uno de los sistemas que estamos haciendo aquí con esta plataforma es un sistema de gestión de disociación de datos. ¿De acuerdo? Entonces, el sistema de gestión de disociación de datos tiene que coger una base de datos compleja y la vemos en la base de datos de 10.000 tablas, ¿de acuerdo? Y claro, para abrir 10.000 tablas respecto RINDAR, pues tienes que abrir muchos suelos en paralelo para trabajar. Bueno, eso es parte, o sea, tú lo que defines en el configurador no es si vas a utilizar un concepto que en un sistema de modelo no existe. Pero el arquitecto sí que decide cuando tú configuras un modelo de disociación, el sistema de arquitectura, todos esos modelos de disociación de cada tabla, los junta, los agrupa y los ejecutan crear diferentes. Por tanto, el concepto de FEAR, como tal, el configurador no está. Ahora, el aplicativo generado corre bajo una arquitectura que agrupa a los dos disociadores y los envían en paralelo. También está parametrizado por el configurador que dependiendo el número de tablas a lo mejor usa más de otro. Podría ser, por ejemplo, algo que se puede configurar aquí es, ¿qué ocurre si, por ejemplo, tengo diferentes algoritmos de rendimiento en función del volumen de información? Supongamos, los accesos a una tabla, ¿de acuerdo? Si la tabla tiene 10 registros, ¿merece la pena que está creyendo cada vez que necesito el registro a la base de datos? Si a la base de datos supone ir a la red, hacer la información, hacer la base de datos de encuestas, lo lógico en nuestro caso es decir, pues si la tabla está en el registro y 10, pongo que me la tabla completa y me la aprecio a la base de ese momento. A ver, esto es discutible, pero pues ya sé que tú me traes la decisión. Entonces, tú le puedes decir al cartucho eso. Quiero que a todas las entidades le des un número aproximado del registro. Por tanto, habla un atributo que por cada entidad física le puedes decir, pues esta tabla tiene entre 0 y 100. Esta entre 100 y 2000 y otra entre 2000 o más de 2000 o más de un millón. ¿De acuerdo? Y el motor de transformación decidir, en función de ese valor, por qué método de cacheo o de rendimiento utilizar. Y por ejemplo, muchas de esas tablas bastamos que le adquiremos un flag para que diga esta tabla, antes de ir un registro a registro a base de datos, sube de la entera a memoria y utiliza la memoria. ¡Ah! Por favor. ¿Entiendes? Pero eso lo toma el arquitecto. El que configura, no tiene ni idea de cómo se está creyendo. Ese motor, la discusión, el que trabaja es el arquitecto que decide es ir por un camino o otro. En vuestros casos, supuestamente siempre para generar CRM. Pero si, por ejemplo, quisieramos... Sistema de gestión. Bueno. Sistema de gestión. En el caso, por ejemplo, que quisieramos aplicarlo con un modelo completamente diferente, por ejemplo, si hay IoT o alguna cosa así, ¿cuánto tiempo extra, frente a un sistema más tradicional o hecho de otra forma, o cual ampliándome directamente supondría crear el modelo, implementarlo en la herramienta? A ver, aquí en general es todos... No, no es un paquete, no es un paquete... Plantillas. Sí, claro. Es una ocupación de plantillas que la... ¿Qué tiempo extra, respecto a un sistema que no emplean el presupuntivo? A esto que, o sea, esto no es... no sabe capturarte al principio. O sea, necesitas invertir al principio. E invertir sabiendo que después lo vas a recuperar. ¿No? ¿Para qué? ¿De acuerdo? Entonces, a ver, yo desconozco, por ejemplo, el tema de IoT, incluso el tema de la comunidad, se nos ha planteado ya el... ¿Cómo se puede caer el IoT y tiene aspiración? Pero no se plantea. Cada tipo de plataforma hay que pensar cuál es su estrategia de implementación. ¿De acuerdo? Si ahora le pides que hay algo mismo en .NET, que es un ejemplo más cercano, te diría, por más o menos sé cómo hacerlo porque es muy parecido, entonces cada plantilla pues tiene sus equivalencias y demás. En IoT, primero tendría que saber exactamente el tipo de código de software que se está desarrollando, a ver qué patrones encuentro. Porque, o sea, esto en fondo, si lo veis, no es nada más que es cuando algo se me repite y lo hago tres veces, no lo hago una cuarta. ¿De acuerdo? Entonces, habría que saber en una plataforma IoT qué cosas, cuando desarrollo, se me están repitiendo. Bueno, si, el proceso está claro. Digo, ¿cuánto tiempo? Dirías tú. Es que depende de esa... Por ejemplo, mira, este caso se lo empezamos a hacer hace siete años, ¿de acuerdo? Y sigue evolucionando, es decir, esto no tiene sentido, porque cada día salen nuevas tecnologías, nuevas APIs, nuevos servicios, y hay que darle, en realidad, todo eso. Nosotros, pues, cuando hemos hecho planteamientos para decir, ¿cuánto migrar esto a .NET? A IoT no lo sabía decir, porque no soy experto en IoT, lo que me resulta muy difícil hacer eso. Y antes la pregunta era retórica, ¿no? Pero dijimos, pues sí, para migrar uno de Java a .NET, pues yo creo que en tres o cuatro meses podríamos tener listo el equivalente que tenemos en Java a tenerlo a .NET. ¿de acuerdo? En IoT, pues, a ver, mi incursión ha sido tan superficial que no te puedo decir con todo, porque ni siquiera sé exactamente cuál es el patrón principal de la IoT. Pero seguro que lo hay, Porque, a ver, con los temas de gestión pasa lo mismo, o sea. Hay un grupo de gente de profesores en un proyecto en la escuela que están analizando las plataformas para ver qué aplicación tiene. Sí, sí, sí. Entonces, por eso lo preguntaba. Está que es de la pregunta porque sabía que estabais en esos temas, y por eso ya hemos visto que más o menos creemos que nos podría llevar... Pues, hemos estado viendo, o sea, un poco, lo que pasa es que... Está que es la pregunta con un conocimiento un poco de causa por preguntar. A ver, hemos visto, nos han contado un poco cómo funcionan los sensores, qué jerarquía tiene los sensores, no solo de temperatura, los suficientes modelos de sensores, en el fondo, eso es, digamos, un componente, sería un componente, digamos, de todo, de todo. Después, en función del sensor, seguramente cada sensor tenga su lógica, y esa lógica pues tendrá una parte común, esa parte común se puede hacer automáticamente, y una parte de la arquitectura. Eso es lo que estuvimos en su momento analizando, que estamos analizando todavía, aunque bueno, todavía podemos seguir viendo. A ver, en el software, aunque, esto es como todo, ¿no? Todos nos creemos que lo que hacemos nosotros es único y demás. En general, las cosas las repetimos en veces, ¿eh? En cualquier área de la vida, o sea, las repetimos en veces. El caso está, o sea, intentar detectar cuando lo estamos haciendo en veces, y también una solución imposible. Me acuerdo que antes lo que decías tú del mono, ¿no? Es que es lo mismo. O sea, a ver, esto, tarde o temprano, va a ser así como lo del mono, voy a decir ahora. Es decir, si un importado se puede hacer de esta manera, ¿para qué demonios voy a estar gastando cuatro semanas de programadores haciendo algo que lo puedo hacer en un día? ¿Verdad? Al final, también poniéndose. Sí que es cierto que ahora hay una dificultad, no sé cómo decirlo, pero ahí no es fácil meter tecnologías en la base en el mundo que tenemos creados porque aún así hay que confiar en la tecnología, hay que meter una cosa como esta y hay que... Sí que es cierto que tenemos un hándicap para, digamos, llevarlo adelante por eso, porque hay muchas cosas que hay que cambiarlas poco a poco, que no es fácil que hay que cambiarlas. De acuerdo. Una pregunta, de su experiencia, ¿qué tipo de requisitos de la privada de negociación no suelen ser automáticamente automatizados? Por ejemplo, el sistema que hicimos era un sistema de cálculo de incentivos para una telco a los comerciales. ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Entonces ahí, el sistema era que tenía una parte que se automatizaba muy bien y una parte que se automatizaba muy mal. Muy bien cual, toda la gestión de la base de edad, etc. Y muy mal cual, el algoritmo era un tipo de cálculo del sistema de incentivos ¿por qué? Porque era y si esto es menor que 3, mayor que 4, menor, entonces entra por aquí. Eso, no es que lo fuera automatizado, o sea, no es que nos miramos con el que tú tal de automatizarlo, este más bien es, esto lo vamos a hacer una vez. Ese algoritmo era el de esa compañía y dijimos, para qué, esto a mano. ¿de acuerdo? Entonces ahí, por ejemplo, el ratio de generación automática versus manual pues sea 70-30. Tendrá generado automáticamente 30, con así mucha ganancia. Pero vamos, que supongo que cuando te presentas a un proyecto dices, esto va a tener que ser mano. Bueno, mi primera preocupación es qué parte de lo que me están pidiendo no va a poder ir por mi churrera, porque lo que vaya por mi churrera tengo un pleno control sobre ello. Lo otro, y también es, bien, vosotros, de las horas que mi equipo dedica a un proyecto, ¿cuál pensáis que son las demás volúmencias? ¿Cuántas más horas dedico a desarrollo? o a configurar. ¿Qué ha de estar rodeado? No, 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 configurar muy rápido. Mi problema, no, no mi problema, lo que me queda pendiente de hacer es lo que tengo que customizar. La configuración es muy rápida. Si a configurar un importador lo configuro una hora. Ahora, como tenga que hacer algo personalizado de configurador, pues va a medir a dos días. Por lo tanto, una hora prende a dos días. Claro, tengo que verlo en el contexto de decir, si lo hago manual son cinco semanas. Pero para que veáis también que los equipos con una tecnología así, la parte de programación también es muy importante. Porque realmente al final, la mayor parte del tiempo lo dedico en hacer aquellas cosas a las cuales la acción automática no llega. Una pregunta más. ¿Las pruebas funcionales las hacéis sobre el código de una vez generado? Aquí es una característica muy importante. Es decir, cuando yo pruebo, pruebo el concepto. Pruebo la máquina. Genero el primero y hago todas las pruebas a vidas y por la vez. Casi con tortas espectrales que el siguiente tendrá algún problema todavía. Pero si el motor no se equivoca. Si yo le digo que ponga todos los campos, me puedo equivocar en que un campo... O sea, en lugar del nombre le he puesto el apellido. Vale, he equivocado. Pero las pruebas son los que hay índole. Las pruebas aquí las hace el que hace la maqueta y el que hace el cartucho. Por supuesto, lo personalizado lo hace ya el equipo de desarrollo. ¿De acuerdo? Pero pensad que aquí, o sea, así como si yo hago cinco, diez importadores, dos manuales. Tengo que hacer las pruebas de los diez. Aquí, las pruebas del primero y del segundo, posiblemente sean muy fuertes. Las del resto son, pues, dividido por cinco. ¿Sí entiendes? De hecho, hay muchas cosas casi que las configuras y te olvidas. Ya te confías y dices, bueno, pues, si... Ya lo probaré cuando meta el primer registro. ¿Sí? La capacidad de reutilizar cartuchos para distintos desarrollos para distintos clientes. No te abre la puerta a que, de repente, una vulnerabilidad o un error que haya quedado escondido durante mucho tiempo se manifieste al día menos pensado. Claro. Y te toque levantar el teléfono y hablar con todos los clientes. Sí. A ver, pero esto es una problemática general, es decir... No, no, pero... O sea, si lo hago manual, la probabilidad de que tenga agujeros es la del programador que le haya hecho. Está verdad. Si lo hago aquí... Y de hecho es lo que hemos tenido, o sea, pero hay que esconderlo. Es decir, si nadie es perfecto, ¿de acuerdo? Lo que ocurre es que aquí, si tengo una vulnerabilidad en un componente porque tengo... Con rehacer el cartucho, con corregir el cartucho y regenerar todos los aplicativos que he generado, ya lo tengo que sustituirán todos. Si lo tengo que hacer, si lo he hecho manualmente, tengo que ir uno a uno, cliente a cliente, e irlo corrigiendo. Eso nos ha pasado, ¿eh? No, no... Eh... ¿Cómo gestionáis la base de datos, las diferentes bases de datos? Por ejemplo, ¿cómo en base de datos no se puede? Por ejemplo, aquí, nosotros no hemos intentado todavía hacer una puerta con una red de datos no se puede. Pero, por ejemplo, este cartucho es capaz, en función de las diferencias que tenga entre Oracle y SQL Server y SQL Server y Postgre, Postgre, SQL Server 2, etc., es capaz de generar código adecuado para dar soporte a todas las... Las tenemos... No SQL no lo tenemos porque no hemos tenido todavía necesidad de... ¿De acuerdo? Pero, nosotros, al igual que lo dije antes de la capa de abstracción con Postgre, el paradigma este del DAO, de la persistencia, también lo tenemos implementado, con una buena práctica. Por lo tanto, si tuviéramos que hacer un no SQL, la interfaz la tenemos. Bueno, la lógica del código generada, esa lógica del negocio, sería transparente. Si es un no SQL, bueno, hasta fleto punto transparente. ¿De acuerdo? Y después, habría que hacer la implementación del no SQL. Eso sí, tendríamos que tener una plantilla y hiciese los accesos a la no SQL. Una pregunta para control de errores, como has hablado otra vez, por control del email. ¿Solo se hace por código o también por...? ¿Son clases y se explica que hay una plantilla para este control de error? Normalmente, los errores siempre tienen como dos varios componentes. Y la arquitectura tiene que tomar control de ser sumitido a todos los errores. Al final, tienes que tener un sistema que sea capaz de generar errores en cualquier punto del código, pero que al final haga la arquitectura que los controle. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en ese caso, cuando se pude la variación, la variación, si se produce de forma errónea, devuelve un código de error que, de alguna manera, viaja abajo a la arquitectura y la arquitectura lo distribuye, o bien lo registra en una base de datos, o bien, dependiendo de, va al NO4J o a donde sea. La arquitectura aquí es el sumidero, digamos, de todos los errores. ¿De acuerdo? Pero eso es una decisión del arquitecto. Es decir, el hecho de que lo hagamos por arquitectura o lo hagamos en cada línea de código, bueno, la buena práctica te lleva a decir, hágase en arquitectura. ¿De acuerdo? Pero, a medida de la misma plataforma de generación, lo que decía el arquitecto, con una arquitectura como las partillas. Lo único que, no dudáis, si vosotros saltáis esos mecanismos de fuga, o bueno, mecanismos donde, oye, pues, tú heredar esta clase y a partir de aquí personalizas. Pero eso ya está ligado al propio lenguaje. Sí, pero sí. La parte customizada... O sea, vuestra arquitectura es Java, el código que generáis es Java, y el único que... O sea, y eso no lo podéis cambiar. No, 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 no. Nosotros tenemos un cartucho de Java. Pero si la arquitectura es Java, el hecho de... Ah, claro. Si yo voy a .NET, tengo que crear una arquitectura equivalente en .NET y... 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 O sea, no sólo cambies ma... Lo que... A ver, la clave aquí no está tanto en... En... En esa parte que es cierto. Hay que generar el equivalente de arquitectura y la parte generada... En las partes equivalentes, ¿de acuerdo? Sino el hecho de que... Tu modelo de negocio, tus reglas de negocios, están en el modelo. ¿Vale? Si soy capaz, y me interesa... Eh... Crear un cartucho en .NET, Como las reglas de negocio están en el modelo... Cuando lo tenga creado, tenga que crear la arquitectura, lo regenere que está. Claro, claro. Esto no es magia. ¿De acuerdo? O sea, esto requiere esfuerzo. Por eso antes me dije, ¿cuánto nos llevaría aplicar esto a .NET? Nosotros hemos hecho un caldo de tres o cuatro meses. Cuando nos interese lo haremos. Cuando nos interese, lo haremos. Ahora, de momento, pues... ¿De acuerdo? Cuando hablas del modelo, te ves que hay diagramas con ML, diagramas de clases... Bueno, ahí hay una controversia. O sea, como ML es el, digamos, el estándar remodelado de media. ¿De acuerdo? Sin embargo, nosotros no hemos optado por ML. Porque creemos... Esto ya es discutible. Está dentro de las decisiones que hemos tomado, porque lo hemos investigado y porque lo creemos así. No he pedido convenceros con esto. Creemos que ML se centra mucho en el dibujo. Y como se centra mucho en el dibujo, no es capaz de aportar flexibilidad en la configuración de... Entonces, nosotros hemos optado por una administración, una entrada de datos o componentes, más tradicional. A base de atributos, valores, etc. Componentes que eran unos y otros, pero no dibujamos un número. De hecho, sí que hicimos alguna prueba de que el sistema también te permite dibujar un número de datos en gráficas. Pero, nosotros en ese momento, cuando empezamos todo esto, preguntamos a gente que había estado en Andrómeda, creo. Andrómeda 1L, creo que se llama. Había estado en proyectos europeos relacionados con ML, intentando hacer un modelo inmediato. Y lo que nos dijeron es, es 1 o 2L. ¿Por qué? Porque, desde nuestro punto de vista, se centra mucho en la visualización. Y es muy difícil algo que te... O sea, si tú corres visualizar algo de forma muy visual, no estás pensando en la capacidad que tienes que darle para dar soporte a una generación ética. Entonces, hay unas cartas muy definidas, de datos, de clases... Pero, es que, ¿es que esto es un importador? ¿Cómo definimos un ML un importador? Un lenguaje intermedio más natural. ¿Eh? Pues acercáis más a un lenguaje más natural. O sea, más de decir, yo quiero un nuevo importador. ¿Vale? No quiero dibujar y ir a arrastrar y dibujar. No es que no quiera, es que, en el ML tenéis la capita de importadores. No, pero por ejemplo, la Pro Foundation de Microsoft sí que te dan algo así parecido. Todo se puede hacer. Y lo que yo quiero permitiros es que en su momento no lo analizamos. Es decir, vamos a ponerlo bonito. Bueno, si lo ponemos bonito, lo vamos a distraer en ponerlo bonito y no lo vamos a hacer realmente. Si, al final, yo, desde mi punto de vista, es más eficiente que empezar a pintar gratuitos. Otra parte. Dije que esto tiene que después encontrar dentro del ciclo de vida del software. ¿Sabéis en qué está persistido el ML, no? ¿Vale? ¿Cómo hacéis un control de versiones en grupo del XML? Como os cambia un tag y uno os cambia en una manera y con otro, ¿cómo hacéis para bajar en grupo ahí? No sé si veis ahí un poco la problemática de aquí. En cuanto a una carta OML y la llamada que necesitan dos... Asunto. No. Bueno, la plataforma te permite hacer con... O sea, realmente, lo que habéis visto de la configuración tiene un sistema que es un sistema de control de versiones. Es decir, que hay un modelo centralizado, uno se lo baja a su local, lo modifica local, lo hace su cambio, lo sube a lo general. ¿De acuerdo? Pero es un modelo basado en base de datos. Porque aquí dicen que tiene control de cada atributo, de cada campo, de cada registro que se está modificando. No es como el XML, es decir, si quiero hacer un control de diferente, pero es lo que se está modificando. O sea, alguien tiene que entender, sin equivocarse, cómo hacer un control de diferencias y de subida a verla a su version, o allí, o lo que sea. Espera, no sé, vamos. Igual alguien ha conseguido, pero... En poquitas, eso es una decisión que tomamos nosotros y estoy también de preguntar a mucha gente que ha trabajado en el MDA. Yo, tiendo a pensar que el MDA no se está tirando todo el que tiene que tirar, porque claro, el MDA es suyo. 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 O algo así. Entonces, para definir el modelo MDA han dicho, ¿en qué...? ¿Cómo funciona el modelo? Pues si el MDA es nuestro, no vamos a definir otra cosa. Pero yo creo que eso es un pequeño problema. Pero bueno, si esto se ha opinado, ¿no? ¿Puedo preguntar? Sí. Sí. Un poquito más. Claro. Eh... El equipo de lectura es muy consciente de lo que hace y te lo deja aquí como programador a huevo para simplemente cambiar los procesos. Eh... No hay que haber alguna vez algún problema de... Yo siempre el desarrollador necesito, eh... sabiendo qué framework va por detrás, sabiendo un poco qué hay por detrás, sé que esto se puede optimizar o... sé que esto tiene esta particularidad que no... Totalmente. A ver, esto... lo que os digo también es conceptual. Después en la práctica los equipos... eh... el equipo de arquitectura y el equipo de desarrollo pues al final de unos se alimentan de otros. Es decir, no... esto se explica siempre de una forma conceptual separando roles y al final en la práctica las cosas no son tan... suelen ser un poco más difusas. ¿De acuerdo? Pero sí. Eso lo supone. O sea, no... Aunque... normalmente cuando... la parte arquitectónica suele ser más sofisticada y mucho más conceptual y más difícil de... porque... no es hacer una librería, no es hacer un método que calcule el factorial, es pensar que en cómo tiene que crear el código de arquitectura para que dé soporte a cualquier cosa que se pueda generar arriba. ¿Verdad? Luego requiere que personas que estén... primero que les guste el pensar de forma exacta. ¿De acuerdo? Y personas bastante más capacitadas. El desarrollador está acostumbrado a tener muchos problemas de otra hilo. Incluso de... de pegarse con el... con su... con su jefe o con su... coordinador o con el cliente o con el que sea. no está tan acostumbrado a tener que estar pensando en... 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 en funciones comunes o paradigmas comunes igual... cualquier cosa hay que controlar todo de forma muy abstracta porque no es... o sea... el colaborador final ya tiene algo concreto o sea... tiene que sacar otra ventana tiene que sacar... la arquitectura es más abstracta. No tiene algo concreto. ¿Más? No está para mí. Sí. 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 3, 4 millones de líneas de código, ¿puede ser? ¿Y de esa cantidad de líneas de código, cuánto fuera automatizable? Yo creo que hay un 40% del código. Si se hubiese hecho esa aplicación de forma tradicional, ¿cuánto se hubiese dado? Yo creo que más que tardar, es cuánta gente hubiera necesitado. Porque normalmente los plazos son los que son. Pues igual durante 4 meses un equipo de 10 personas, una cosa así, y esto se hizo con 3 personas, 4 personas. Y tened en cuenta que muchas de estas personas se dan, es dedicada a la gestión. Es decir, que aquí es importante la gestión de expectativas, ir al cliente y preguntarle qué es lo que quiere, porque aquí la problemática no es hacer código. Es más, normalmente aquí, al cliente uno se aproxima, o sea, se aproxima y dice, ¿cuál es lo que quieres? Me dice lo que quiere, pues voy a casa, lo configuro, genero un aplicativo y te lo enseño. ¿Te gusta esto? ¿Es esto lo que querías? Uy, pero aquí le falta no sé qué, entonces me vuelvo otra vez. O sea, estas metodologías rápidas en espiral, aquí se aplican muy bien, ¿por qué? Porque el ciclo de configuración, de desarrollo y pruebas, son ciclos muy cortos. O pueden ser ciclos muy cortos, porque configurado un 10 horas, el primero, pues todo, pero el segundo, lo fabricas en la mañana. Si me lo ha dicho ayer, hoy lo fabrico y mañana puedo volver a poner el cliente diciendo, este es el importador, vamos a probar. ¿De acuerdo? Las metodologías tipo espiral, ágil, son muy apropiadas para este tipo de entornos. Antes hemos hablado de como 5.000 vehículos y cosas de esas, supongo que eso no sería la aplicación para la asociación de vehículos, sino que serían, el cliente final tendría filiales o grupos de trabajo o algo así. Claro, aquí, claro, cuando encuentro otras cosas, lo encuentro de forma sistemática, para conseguir un sistema de estos en una compañía multinacional, que tiene diferentes oficinas, diferentes sedes, diferentes, después los vehículos están agrupados por sedes y por oficinas, por lo tanto, cuando haces la importación, tienes que encargarte de que la importación se hace con todos los vehículos y nada, que no hay los civiles de seguridad adecuados. Os he contado, digamos, una parte mínima de la problemática que ha dado. O sea, hoy dije, ojo con lo, cuando entiendo, voy a trabajar en empresas con departamentos grandes, ojo con los límites. ¿De acuerdo? Que le suelen cagar en diálogos. Eso es lo que es. O sea, que de alguna forma es con una aplicación multitenant. ¿También lo que es una aplicación multitenant? Lutitenant es otro ejemplo típico de... Bueno, para lo que no sé si es una aplicación multitenant, multitenant básicamente es una cumpleo de la arquitectura que te permite tener una única estancia del aplicativo ejecutándose, entendiendo que hay diferentes, como si fuesen diferentes aplicativos. ¿De acuerdo? Es decir, por ejemplo, tengo una única estancia de aplicación, dando servicio a Perú, a Colombia, a Bolivia y a España. ¿De acuerdo? Y cada uno ve el aplicativo como si fuese el único aplicativo. ¿De acuerdo? Claro, cuando yo defino el modelo, ¿de acuerdo? Defino el formulario, pero no digo si el vehículo que estoy metiendo es para un país o es para otro. En nuestra, por ejemplo, en nuestra arquitectura, eso lo hace de forma natural, ya, la propia arquitectura y el código general. Basta con yo que le marque una marca, la tabla, que digas que esta tabla es pública o es privada. O sea, en un aplicativo multitenant hay tablas que son comunes, por ejemplo, los coches, los vehículos, los vehículos es una tabla privada, es decir, cada país tiene los suyos. Sin embargo, solo hay una tabla. ¿De acuerdo? Toda esa gestión, al que no ha configurado el sistema, no es igual, lo único que ha hecho es, esta tabla es privada. Y a continuación, toda la arquitectura y todo el código general se encargan de llevarlo como privado y que no haya trasvaso y es un país solo. Y a continuación, toda la arquitectura y todo el código general se encargan de llevarlo como privado.